Hoy en día todo se mueve muy rápido, así que ¿por qué no crear contratos digitales y darle la legalidad al acuerdo de tu servicio? Mucho gusto, mi nombre es Helena Sam, soy consultora digital y ayudo a las personas a entender mejor la tecnología para expandir sus negocios. En este video te voy a enseñar a utilizar HelloSign. HelloSign es una herramienta súper práctica que te permite enviar documentos de cualquier tipo, no necesariamente contratos, a diferentes personas a través de un correo electrónico donde ellos pueden firmar y concluir un acuerdo. Así que es algo súper importante, especialmente si tienes un negocio digital y espero que sea súper útil para ti. Pero antes de comenzar, por favor no olvides suscribirte a mi canal, darle like a este video y también comentarme en la cajita de comentarios, valga la redundancia, ¿qué tal te parece el video y si es útil para ti? Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno chicos, para comenzar a enviar contratos de forma muy profesional a través de internet, vamos a utilizar la herramienta de HelloSign. Bueno, existen diferentes opciones como DocuSign, SignNow, etcétera, pero la verdad es que explorando todas las opciones me di cuenta de que HelloSign es la única empresa que realmente te ofrece un plan gratuito para que puedas probarlo primero y para que puedas comenzar antes de empezar a pagar por el servicio. Así que bueno, esto es perfecto si quieres probar primero la herramienta y si todavía no tienes contratos como tal con clientes. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a HelloSign.com. Si quieres traducir la página, puedes ir aquí arribita y le das clic en Spanish para que se traduzca al español. Para crearte una nueva cuenta, vas a hacer clic en inscribirse y puedes entrar directamente con tu cuenta de Google o puedes entrar también con tu cuenta de Dropbox, ya que HelloSign es una empresa de Dropbox. O lo puedes hacer al estilo método tradicional ingresando tu correo electrónico. Así que voy a hacerlo aquí de ejemplo para que lo puedan ver. Una vez ingresado al correo electrónico con el que queremos crear la cuenta, le vamos a dar clic en crear una cuenta. Al darle continuar te va a aparecer esta página donde te van a preguntar por el plan que prefieres. Pero como vamos a utilizar la prueba gratuita, vamos a hacer clic aquí abajito donde dice prueba nuestro plan gratuito. Luego te van a enviar un correo de confirmación y le vas a dar clic en confirmar email. Y una vez que lo hayas confirmado, te va a redirigir a tu página principal de HelloSign. Este va a ser tu escritorio donde vas a tener todos los documentos que necesitas firmar o que vas a enviar para firma. Lo que me gusta de HelloSign es que tiene una interfase bastante sencilla, bastante intuitiva. Y bueno, es importante también saber que en la cuenta gratuita de HelloSign solamente vas a poder enviar tres documentos cada mes. Ok, así que bueno, igual si en algún momento quieres subir tu cuenta a Premium porque necesitas firmar más de tres documentos, entonces le das clic aquí en Upgrade y listo. Y bueno, también si empiezas a firmar más de tres documentos con clientes significa que estás generando los suficientes ingresos como para pagar este servicio. Así que está súper, súper. Lo primero que vamos a hacer al ingresar en nuestro escritorio es ir a la pestaña superior y crear una firma. Entonces para crear la firma vamos a hacer clic aquí donde dice Create Signature. Y tenemos tres opciones. Tenemos la opción de dibujar la firma, o sea, con un pincel, de escribir nuestra firma con el teclado y escoger una fuente y de subir una foto de una firma que ya tengamos guardada de pronto en nuestro teléfono. Entonces la primera opción, escribimos nuestra firma. Si no les gusta lo pueden cambiar aquí y lo repiten. La segunda opción la escriben y pueden cambiar la fuente. Entonces pueden buscar una que se parezca más a su firma real. Y la tercera opción es subir la foto. Simplemente hacen clic aquí y suben el archivo. En este caso, pues yo voy a dejarlo en una firma así. Me parece que se ve como un poco más auténtica. Y le doy clic en Select para guardar mi firma. Entonces ya tengo mi firma creada. Ahora voy a seleccionar la opción para firmar o enviar un documento. También es importante saber que HelloSign en sus planes premium te permite crear varias plantillas para que no tengas que repetir los documentos una y otra vez. Pero bueno, me parece que para hacer un servicio gratuito está súper bien hacerlo manualmente. Así que al hacerlo manualmente vas a tener tu contrato de prestación de servicios en algún documento de Word o de Google Docs. Y una vez que ya lo hayas creado y ya lo hayas modificado con toda la información del cliente, con toda tu información, con las fechas y también con las obligaciones de cada una de las partes, le vas a dar clic aquí en File y lo vas a descargar como un documento PDF. Igualmente vas a repetir este proceso si lo estás haciendo directamente desde Microsoft Word. Entonces, una vez que hayas descargado tu contrato en formato PDF, le vas a dar clic y vas a subir el archivo aquí donde dice Upload File. O también puedes subir el archivo directamente desde tu nube en Dropbox, Google Drive y las otras plataformas. Una vez que ya se haya cargado tu contrato, le vas a dar clic en Next o en Siguiente. Vas a colocar el nombre de los firmantes, en este caso mi persona. Voy a colocar mi correo de ejemplo. Y puedes agregar otra firma, en este caso la firma de tu cliente. Vamos a colocar un nombre de ejemplo. Y vamos a colocar el correo del cliente. Voy a colocar igualmente un correo de ejemplo. Una vez que ya tengas listos los firmantes del contrato, le vas a dar clic en Siguiente. Y aquí vamos a tener el documento que acabamos de subir. Que por cierto, si están interesados en que haga un tutorial sobre cómo crear un contrato de prestación de servicios de forma eficiente y de forma efectiva y fácil, que se ajuste a cualquiera de las necesidades, déjenme saber en los comentarios y con muchísimo gusto hago el video tutorial para ustedes. Así que bueno, una vez que ya tengan el documento, van a ir hacia la parte de abajo donde necesitan la firma y van a arrastrar aquí donde dice Signature y van a colocarlo en cada uno de los espacios. En este caso, como yo soy la que va a firmar directamente en este espacio, voy a seleccionar la cajita. Voy a ir aquí y voy a seleccionar Me Now. Voy a seleccionar la firma y la inserto. Si quiero ponerlo más grande o más pequeño, lo puedo ajustar. Y puedo también agregar, por ejemplo, nombre. Y puedo también, y voy a hacer lo mismo para nuestro cliente. Voy a colocar aquí el nombre para que la persona pueda llenarlo. Y voy a colocar aquí firma para que la persona pueda llenarlo también. Otra cosita importante es que si quieren agregar fechas, pueden hacerlo. Lo colocan aquí abajo. Y colocan aquí la fecha. Yo lo lleno con mi fecha de hoy. Y repito lo mismo para el cliente, para que cuando él lo seleccione, se autoyene la fecha del momento de la firma. También pueden incluir en estos contratos con HelloSign diferentes campos para rellenar, como por ejemplo el email. Si quieres que también se coloque directamente debajo del contrato. Igualmente selecciono la cajita, coloco aquí Me Now. Y listo. Y repito lo mismo para el cliente. Así que bueno, ya una vez que esto esté listo, vamos a asignar cada uno de estos campos a nuestros clientes. Por ejemplo, este full name va a ser para Carolina. Esta firma va a ser para Carolina. Esto va a ser para Carolina. Y este email va a ser para Carolina. Es muy importante asignar cada uno de estos campos a esa persona específica, ya que va a recibir todas las instrucciones en el correo para que las complete. Si hubiesen más firmantes, entonces igualmente colocas las casillas y le asignas los campos a cada persona que va a firmar el documento. Le das clic aquí en Next o en Siguiente. Y aquí vas a ver que yo, por ejemplo, voy a recibir una copia del contrato. Carolina también va a recibir una copia, que en este caso soy yo misma, pero con el correo de mi agencia. Y si necesitas agregar a alguien más para que reciba una copia del documento, lo puedes hacer sin ningún problema. Aquí colocarías tu nombre, tu apellido y el título del contrato. Y puedes colocar un mensaje. Y bueno, este mensaje lo hice dirigido directamente a Carolina porque es una sola persona la que lo va a recibir en este caso. Pero si son varias personas, coloca simplemente un mensaje general que diga Hola, por favor, firma este contrato para avanzar con el trabajo contratado. Muchas gracias. Le das clic aquí en Send for Signature. Y listo. El documento ha sido enviado. Entonces, las personas que estaban dentro del documento pendientes por firmar van a recibir el correo electrónico con la solicitud de firma. Y como pueden ver, aquí ya recibí un correo desde HelloSign, pero bajo mi nombre que dice Contrato de Prestación de Servicios. Entonces, aquí voy a ver el mensaje y le voy a dar clic como cliente en Review and Sign, o sea, en Revisar y Firmar. Aquí voy a ver el contrato, voy a leerlo y puedo seleccionar aquí, hacer clic para firmar y voy a firmar como Carolina. Le doy clic en Insertar y listo. Como pueden ver, esto se autocompleta con el nombre y el apellido del cliente, la fecha, su correo y la persona coloca la firma. Le da clic en Continuar y finalmente le da clic en Estoy de acuerdo. Una vez que el documento ya esté listo y firmado, la persona va a tener la opción de activar una cuenta completamente gratis para que pueda enviar más firmas electrónicas en otros documentos o para que puedas crear contratos y enviar sus propios documentos para firma. Otra cosita que me gusta mucho de Hello Sign es que, por ejemplo, aquí te llega una notificación de cuando Carolina o el cliente vio el documento. Entonces, aquí tú puedes ver que ya la persona lo abrió y también puedes ver cuando la persona lo firmó. Entonces, aquí nos llega la notificación de que Carolina ya firmó el contrato y puedes verlo directamente en su formato de PDF. Así que, bueno, para eso voy a iniciar nuevamente sesión en mi cuenta. Y una vez que haya iniciado nuevamente en mi cuenta, no vas a tener que iniciar nuevamente en tu cuenta. Pero bueno, a mí me pareció la opción porque yo firmé el contrato como ambas partes en el mismo navegador. Así que automáticamente me cerró sesión en la otra cuenta que ya tenía abierta. Pero la idea es que cuando ya recibas la notificación de que el cliente firmó el contrato, lo vas a poder ver directamente desde tu escritorio. Aquí lo vas a ver como un contrato completado. Y desde esta flechita vas a poder renombrar el contrato, descargarlo como un PDF, previsualizarlo, compartirlo, faxearlo, editarlo y reenviarlo. Solo solicitar nuevamente una firma y eliminarlo si deseas. Así que, bueno, aquí lo vamos a ver. Como pueden ver, aquí está listo. Ya firmado por ambas partes. Es un contrato 100% legal. Aquí están todos los detalles de las personas que firmaron. Así que, bueno, esto es importante para que ustedes se sientan súper cómodos y tranquilos de que la legalidad de este documento es efectiva. Si tienes alguna duda adicional sobre cómo puedes utilizar HelloSign para tu negocio, déjamelo saber también en la cajita de comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle un like. Y eso sería todo por este video. Ya sabes cómo enviar contratos y documentos para firmar a cualquier persona desde cualquier parte del mundo. Y espero que comiences a cerrar muchísimas ventas y comiences a enviar contratos por todos lados. No olvides, por favor, darle like a este video, suscribirte a mi canal, prender la campanita de notificaciones. Y también dejarme saber en los comentarios qué tal te pareció o si utilizas otras herramientas para firmar documentos. Sí existen como muchas, pero me gustaría saber si existen mejores alternativas que HelloSign. Así que, bueno, espero que estés súper bien. No olvides saludarme en redes sociales en arroa ilianazam.com Y tampoco visitar mi página web donde tengo muchísimos recursos para ti en www.ilianazam.com Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!